¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido Real Sporting de Gijón 1, Unión Deportiva Las Palmas 0, conseguimos una victoria en el templo, conseguimos tres puntazos en el molinón, Enrique, Castro, Kini, un partido de infarto, un partido de sufrir como auténticos perros y bueno, pues antes de nada, ya que conseguimos una victoria que nos permite seguir en playoff, me encantaría que dejarais un me gusta, que pasáramos de los mil me gusta, pues porque ganamos, o sea, es algo, no sé, una sensación única e indescriptible y seguramente tú estés ahora mismo como yo, así que deja tu me gusta y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita y abajo en comentarios opinad, ¿vale? ¿Entramos en playoff o no entramos en playoff? Yo dejo eso por ahí, ¿vale? Antes de nada deciros también que ahora mismo estoy en directo y sí, pido perdón, pero voy a estar animando al Real Oviedo contra el Rayo Vallecano. Elopi, ¿te volviste loco? No. Elopi, ¿qué es del Oviedo? No. No, pero si el Oviedo hoy consigue arañar algo al Rayo Vallecano, nos beneficia. Por lo tanto, hoy soy más del Oviedo que el mexicano que los manda desde allí, para que nos entendamos, ¿vale? Yo, si que gane el Oviedo hoy me sirve para que el Sporting salga beneficiado, soy más del Oviedo que el mismísimo Oli, ¿vale? Para que nos quede claro. Así que vais a tenerme en Twitch, los del Oviedo, los haters, podéis ir porque hoy voy con vosotros, aunque vosotros hoy vais con el rival, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Vale. Vamos a hablar del partido. Un partido, a ver, tengo que deciros que la realidad es que el partido fue una puta mierda. El partido del Sporting fue una putísima mierda. Una putísima mierda que nos sirvió para ganar, pero una putísima mierda. Una primera parte que podéis haberte pilado con un 0-2-0-3, tranquilamente. Una primera parte que es Chales indemne con empate porque está Don Diego Mariño, ¿eh? Que había alguno que todavía dudaba de él cuando tuvo esta época un poquitín menos seguro. Hoy Diego Mariño te mantiene, ¿vale? Te mantiene activo. Te mantiene la portería 0 en la primera parte porque tú en la segunda consigas hacer un, ¿eh? Un tiro a puerta y metas gol. Yuka. Una. Una. Tuvo una. ¿Y sabéis qué pasa? Que se alinearon todos los astros posibles. ¿Por qué? Os lo explico muy fácil. Porque Aitor cogió el balón y decidió bien. Dijo, ¿tengo que pasar el balón? ¿Qué hago? Tiro, regateo o paso el balón. Pasó el balón. Porque llegó Saúl a línea ofensiva que no sabemos todavía cómo y consiguió dar un pase horizontal. Ya no te pido hacia... No fue hacia adelante. Fue horizontal, tirando un poco hacia atrás. Pero no tan para atrás como siempre. Cayó justo a Yuka que estaba bien posicionado. Que soltó hoy una uña de les que marque en época para marcar el gol número 22, si no me equivoco. Pichichi. Creo que sigue Pichichi, si no me equivoco. Vamos, R de Tleta lesionado. O sea, que se alineó todo. Aitor decidió bien. Saúl dio un pase bien. Y Yuka emplumó. Un tiro a puerta. Fue todo lo que hiciste. Otra cosa que se hizo hoy, si no me equivoco, fue hacer cuatro cambios. Si no me equivoco, creo que se hicieron cuatro o incluso cinco. No sé si al final entró Bogdan, porque en la tele salía y sentaba en el banquillo. Y creo que se hicieron cinco cambios. O cuatro, no lo sé. La idea era que tenía para meter cinco cambios. Porque hizo un primer cambio en el que metió a Nacho Méndez y a Pablo Pérez. Luego metió a Javi Fuego y tenía preparado el doble cambio. Creo que eran para hacer cinco. No sé si al final hizo cinco o cuatro. Ya te digo que se alineó todo. Lo primero, que Diego Mariño fue otra vez San Diego y que después hicimos una jugada en la que dieron tres pases hacia adelante. Increíble. Brutal. Espectacular. Maravilloso. En la primera parte, bueno, Saúl dio una asistencia de gol. Podemos apuntarlo. Todos los que me decís siempre es muy injusto con Aitor. Siempre critiques a Aitor. Aitor hizo un partido de puta mierda una vez más, pero esta vez dio una asistencia de gol que Yuka se cocinó y se gestionó, básicamente. Pero previamente, en la primera parte, intentó dar la asistencia de gol al rival. ¿Vale? No quiero olvidarme de ese detalle, porque deja el balón de cabeza Araujo, que acabó el tiro en el palo. Pero hizo una dejada de puta madre. ¿Por qué? Pues porque solo piensas jugar para atrás y en tal. Pero vamos. Bastante mal, Saúl. Pero bueno, no voy a decir nada porque dio una asistencia. Vamos a ponerle cinco. ¿Vale? Así que de estos contentos. Todos los que estáis ahí con Saúl, Saúl, tenéis un cinco. Diego Amariño tengo que ponerle diez. Pongo hoy un diez como un sol. Babin y Borja tuvieron bastante pepino. Guille Rosas hizo un partido muy pepino también, que venía de estar lesionado y demás. Hizo un partido muy pepino, defensa en ataque muy pepino. No salimos con doble pivote, para sorpresa del personal. Salimos con Pedro y con Grajera. Pedro hizo un partidazo. Tuvo que acabar reventado, pero en la segunda parte Pedro hizo un partidazo, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera ya te digo que el equipo no carburó, pero en la segunda hizo muy buen partido. Gaspi trabajó mucho en defensa, pero tampoco llegamos arriba en la primera parte. Y en la segunda fue de los primeros cambios. Aitor decidió bien en dar un pase. Hizo mal en la primera parte, tuvo una clarísima tiro fuera. Bueno, hizo muchas cosas mal, hizo carreras que no llegó. En fin, no voy a decir nada porque decidió bien la que fue gol. Me sirve. Manu García fue el primer cambio también. Manu García no apareció, pero porque, repito, en la primera parte el equipo no generó. Metió un balón a la espalda, metió un balón a la espalda a Hitor que no llegó, metió un balón a la espalda a Yuca que no llegó, metió balón por aquí, metió balón por allá. Manu no da asistencias, porque los demás no lleguen, no tiren o... ¿Sabes? Y luego Yuca, pues lo mismo, la primera parte se dejó los cojones por todos lados, una que tuvo, una metió la. No creo que podemos pedir mucho más. Mi paz sigue encederado. Sigue, Dios, qué mal huyer, no sé qué. Pero ahora mismo tuvo una y metió la. No podemos pedir mucho más. Mariscal, ya te lo... Mariscal, tuvo una y metió la. ¿Qué quieres? Imagínate, tú en la época de tener 16-17 salir y tener una y metela. Imagínate. ¿Eh? No firmaba eso. Pues eso. Los cambios. Bueno, Javi Fuego entró para amarrar, Nacho Méndez entró y me enfadó mucho. Nacho Méndez, no sé, me enfadó mucho. No porque no la pasará bien, no regateará bien. No, por la actitud. Porque ves que entró Nacho Méndez con Pablo Pérez. Pablo Pérez solo le faltó forrar con la cabeza. Nacho Méndez... Aquí, oh. Sangre, oh. Aquí, oh. Hombre, me jodas. Joder. Me jodas. Nachín, joder. No te pido que me seas Messi ni Maradona, pero por lo menos muerde, joder, que los de Las Palmas hoy tenían una primada encima que no se lo creen ni ellos. Traían una inflada de billetes de los verdes, eh, que no se lo creen ni ellos. El portero subiendo a rematar en la última jugada. Vamos, y ven con una untada desde Manchester que flipas. Por cierto, no vamos a hablar nada de que el Málaga hoy lo dejaran con nueve, eh, para que los otros tuvieran el carril libre, eh. No vamos a decir nada de eso. No vamos a decir nada de eso. Los equipos que tienen dinero pueden hacerlo. Pueden comprar árbitros, otro árbitro que vais a... Si buscáis el nombre, ese árbitro lo estará en la final de la Champions. Os he invitado en un palco ahí, tomando unos cubatas. Ya os lo digo yo. Seguro, seguro. Pero bueno, al final nosotros tenemos que mirar para lo nuestro, que fue ganar hoy. Próximo partido fue en la brada. El lunes, jornada unificada. ¿Me van a dar siete infartos? Yo digo sí. En fin, que no me quiero enrollar mucho más porque esto lo estoy grabando justo antes de que empiece el Oviedo y ahora vamos a estar en Twitch. Te invito a que te vengas, tienes el link abajo, ¿vale? Vente a saludar y hablamos un poco hoy del partido del Sporting, todo lo que queráis. Vamos a seguir hablando del partido del Sporting mientras vemos cómo el Oviedo se deja contra el rayo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, Pusho Sporting, seguimos en la pomada, queden dos finales y cuidado porque se está apretando todo de locos. Haremos un vídeo esta semana, un directo, hablando un poco de cómo está la clasificación, pinchazo de la Almería, pinchazo de Leganés, en fin, se está apretando todo, pero muchísimo. Así que nada, que os espero por Twitch ahora. Venga, Pusho Sporting. Pusho Sporting